Se había adelantado dos personas fallecidas y cuatro heridas, dejó una balacera entre delincuentes y la policía. Todo esto ocurrió cuando estos fascinerosos se disponían a robar una agencia bancaria, esto en el Callao. Enmarrocados y tendidos en el suelo. De esta manera fueron capturados estos cuatro delincuentes que minutos antes pretendían robar una agencia bancaria. En una tenaz investigación, integrantes del Escuadrón Verde lo capturaron cuando intentaban fugar. Todos ellos cayeron en el cruce de las avenidas Dominicos y Bocanegra en el Callao. Cuando huían de la policía en este vehículo Station Bank, que se presume que sería robado. Se supo que fueron seis delincuentes que intentaron realizar el atraje. Sin embargo, solo fueron capturados cuatro, porque dos de ellos fueron abatidos por la policía. Se ha tomado la policía, especialmente la Dirección de Investigación Criminal, en la captura de seis sujetos que han participado en un robo agravado a una agencia bancaria de los condominios. Y que como consecuencia de ello, dos delincuentes han sido abatidos, dos tan heridos y dos capturados. Además, en sus pertenencias se hallaron armas de fuego y una granada de guerra. Este trabajo es como consecuencia del resultado de una labor de inteligencia que venía dando efectividad en la parte preventiva. Los delincuentes fueron identificados como Fabián López Olivares, Eduardo Rodríguez Toledo, Jean-Pierre Guerra Rossi y John Bernat Hernández. Todos ellos extranjeros. Hay que tener presente que son ciudadanos extranjeros. Tenemos cuatro venezolanos, un chileno y un peruano. Son seis. Es una banda criminal que se dedicaba a esta ilícita actividad. Y obviamente estaban con armas, con granadas. Son sumamente violentos. Y se enfrentó a la policía y la policía ha podido detenerlo. Los feroces delincuentes ya fueron trasladados a la Dipíncri del Callao, donde vienen siendo investigados. Mientras que los dos fallecidos fueron llevados a la morgue del Callao.